Odio, odio, odio que me controlen. No me gustan para nada las personas que te quieren para conveniencia. Es decir, para puntos que a lo mejor a alguien le interesa en algo y cuando tú le ayudas ya está, dejan de existir para ti y demás. Odio a ese tipo de personas. No me gustan para nada que me toquen mi pelo. No me gustan ir a peluquería y de hecho no voy a peluquería porque yo me corto el pelo en casa, yo me tiño el pelo y yo me hago todo en el pelo porque... Odio, como a veces, sales de la peluquería. Además con la pide que te corten dos dedos y te cortan cuatro o seis dedos. Odio, que al miedo. No me gusta para nada llamar la atención. De hecho, cuando voy por la calle siempre voy con la cabeza agachada y no me gusta que nadie me mire ni nada, me siento como intimidada o algo de eso. No me gusta ir a café. No me gusta salir de fiesta todos los fines de semana. Es decir, no me gusta a lo mejor si el fin de semana viene y sábado algún día pero lo demás me gusta tenerlo en mi casa de relaja. Soy muy casera, la verdad. No me caen bien las personas que intentan ser otra persona que por lo cual les gusten o ven algo de ellas y quieren parecerse a ellas y la verdad es que no me caen bien porque intentan invitar siempre a diferentes personas y creo que nunca vas a conocer realmente a esa persona porque no demuestras como tu personalidad. Y la verdad es que este tipo de personas no me suelen caer del todo bien. No me gusta para nada mi cara con el pelo recogido. Muchos de ustedes me habéis dicho que sí que es muy buena con cola pero no me gusta esta parte de mi cara y siento que con el pelo, digamos, suelto me veo como más buena. No me gusta ningún tipo de pescado. De hecho, cuando lo tengo que comer, lo como. Yo me obligo y lo como porque es normal que tengamos que meter esto en nuestra dieta, alimenticia. Pero, por ejemplo, el estilo pescado como la rosada o cosas así no me la suelo hacer porque no me gusta para nada.